Mira que como siempre he dicho de mierda ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso no! ¡Eso no era plan! Da igual, da igual. Vamos izquierda, va. Luego le damos Vamos, vamos izquierda y luego los montamos Mientras equipo dos, mientras el equipo dos está Sí ¿No está? Vale. Eh, sí, miro Vale, venga. Tengo de la espalda Me das. Eso es ¿Dónde está? Está quedando se te pego. Siempre es muerto Vale, vale. Pío la primera ¿Dónde? Pío Tres Tres y dos, vale. Mando a los galanol, por cierto, en esencial ¿Dónde está el siguiente objetivo? Los galanol Izquierda abajo, si es el grupo dos, vale. Ay, pobre cazador Bueno, no. Deja con parte crítico, anda. Vale. Joder En el puto aire, chaval Amigo Pare de ponerme lo difícil Sí, sí, nosotros Joder Por favor, que alguien lo traiga Alguien que lo llame de medio Alguien que lo llame de medio Alguien que lo llame de medio, sí, sí Queda un punto ahí de romper Sí, que nosotros lo tenemos que romper Vale, Enrique, Enrique, ahora Dale Chico ¿No se ha roto? El otro Ahora Tengo que dar dos Vale, Enrique, prepárate fase de daño ahora, eh O sea que... Uy, está perfecto para tanque por ahora Vale, yo cojo el tanque A siempre Ven, ven Ahí viene, ahí viene Hacemos cap, eh, como antes Vale, vale Cap, recordad Vuelta Fue ¿Vuelta? No, no No, no 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 Oye, tío Oye, tío ¡Vuelta! Vale Siguiente Vale, ahora vamos, espérate. ¿Esto ya le rompió el mío? El mío, espera, no, se gira hacia aquí, lo rompo luego. Eh, ¿por qué ha hecho eso? ¿Por qué se ha activado? Da igual, ahora sí, le pongo la espalda. ¿Dónde? ¿Y yo? ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? Vale, vale, yo a dos y tú a uno, Enrique. El G0B y B. El otro. Acá hijo de puta, ¿dónde puedo? Voy a bajar por él. A ver, y el latín es perfecto para darle desde uno. Sí, le tengo uno, vale. Lo está mirando, ¿no? Está aquí todo tirándole bombas a Omar. Vamos. Que no lo mato. Tú no te la asomes para que no se acuerde de ti. Se va a dar la vuelta. Ya está. Y el otro. Vale, pase de daño. Enrique tira para definir angular si puede. Si no tienes pozo, pues pongo. No tengo pozo. No tengo pozo. Pongo grieta. Únicamente pongo grieta. Y... 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 Está bien para darle con el tanque. Ok. Ahora no. Está alejando pero le podemos dar. Sí, sí. Ahí está. Ahora está perfecto. Ahora está perfecto. Vale. Otra vez el put. Está en el... No toca. Alguien que se vaya a la izquierda. ¿Quién está en la izquierda, tío? Que no tiene continuo. Da igual, cae. Ya está. Venga, suerte que alguien lee la anarquía, por favor. Que... Es que creo que no he visto una caer todavía. Joder, bueno. De camino. Nada. Nada. Puro lanzacoete. Es una mierda, tío. He visto pocos morotes. Pero es que... Ahora que hay ninguna todavía. ¿Otra? A quien le quede, a quien le quede, si acaso, pero... A mí me quede. Si queréis hacer otro, yo estoy. ¿Quién? Vamos, vamos, otra, otra. La última, la última. La última, la última. Ganamos.